Música 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 Ya llegó el de 2K Desclasificado Música 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 este volkswagen caribe aquí en su prueba con la asociación street de vez el musical es hasta 65 y las 3 puedes participar en las dos una musical y una SPL ahí alcanzaron a ver que son ocho subwoofers de la serie X8 a mi me gustan esas tomas donde se ven los subwoofers como si estuvieran en un nido en lugar de cajas acústicas parecen nidos de subwoofers en este caso de la serie 8 de la marca mexicanación caraudio siempre en que categoría va a entrar? a modificados 3 categoría modificados 2 3 estamos aquí en la carpa de street de vez Volkswagen caribe ahí se ve el rótulo de puruandiro michoacán recuerden amigos que estamos haciendo esta cobertura gracias al apoyo de la marca STP que nos ayudaron con todos los viáticos para hacer la cobertura de este car show convivencia competencia de puro SPLero la pura élite la pura élite de los competidores de SPL 163.7 decibeles 163.7 decibeles esta ya nada más quedan 4 segundos si déjame ahí en cuanto está el récord caribe? eh lo puso ayer adriana 163.7 decibeles relativamente cerca del récord 163.7 decibeles un muy 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 buen número en este tipo de vehículos armados para SPL ahí lo agarró amigos los invitamos si les gusta el SPL y quieren obtener mejores resultados recuerden que es súper importante utilizar material visualizante para darle más firmeza a sus vehículos ya está y al final de este video vamos a a dejar whatsapp de los distribuidores de la marca STP por si quieren aplicar ese tipo de materiales para mejorar sus números en SPL ¿que quieres ver suerte? vamos a mostrar es que nos está conectando desde la parte en el programa si se mueve tócame ah es que vente teBA Y cabe mencionar que en este evento se rompieron varios récords nacionales como el que acabamos de ver. 144 y subiendo. 32, 33, 7. 144, 8. 144, 8. 145, 8.